...y un doctorado en Ciencias Teológicas y de la Salud por parte de la UAM. Es profesor y investigador titular B, de tiempo completo, en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Lerma, en el Departamento de Ciencias Ambientales. Debido a su experiencia, es investigador nacional y del candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo de investigación está soportado por un total de 12 publicaciones, con un índice H de 5 y 49 citas según la base de datos escuros. Es autor de dos capítulos del libro, ha presentado cerca de cinco trabajos en elementos académicos internacionales y dos trabajos en congresos nacionales e impartido dos cursos de bioinformática, uno en la UAM y otro en la Universidad Autónoma del Estado de México. En el 2011 fue favorecido por una beca de parte de la Fundación BBVA para una instancia de investigación corta. Y el trabajo se materializó con dos publicaciones, una de ellas como primer autor, el trabajo se enfocó en la escritura de comunidades bacterianas en la risóscra de diferentes especies de cactus. En el año 2013, el doctor Edgar Garrido, fue coautor de un capítulo sobre risóscra y metagenomas en el libro de enciclopedia metagenómica. En el primero de enero de diciembre de 2014, hizo una estancia coautoral en la estancia experimental del STAIDI, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, en el Grupo de Investigación de Estructura Dinámica en función de genomas de risobacterias. Durante esta estancia, se relacionó con la operación del equipo de secuenciación masiva del centro y en el análisis de bioinformática en los proyectos asignados a la investigación. En enero de 2016, como parte del trabajo de una estancia postdoctoral, apoyada por el CONACYP, publicó el artículo como primer autor sobre la diversidad bacteriana en el lago del trácter de la Isabel, de la Isabel, en México, en planos y concesión de nueva generación. Sus líneas de investigación alcanzan la biología molecular y la biología micropiana y se concesión de nueva generación. Entonces, bueno, le damos la bienvenida, les pido por un aplauso, y les pido por un aplauso. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí sentados. Espero no aburrirlos demasiado. Gracias, Angélica, a la doctora, por haberme invitado a dar esta charla. Bueno, como bien dijo la doctora Angélica, prácticamente todo mi trabajo, desde que empecé con mi servicio social y desde que empecé con mis primeras investigaciones hace ya mucho, mucho tiempo, cuando todo era sepia, prácticamente todo lo he desarrollado con biología molecular, ¿no? Es decir, siempre me ha interesado la perspectiva biológica de comunidades microbianas con varios enfoques, un enfoque microbiológico, un enfoque molecular, y, bueno, toda la experiencia que he hecho en este campo pues me ha dado una perspectiva de, pues, estos análisis polifásicos, ¿no? Es decir, prácticamente todo lo que he hecho en mi carrera como investigador pues tiene que ver no nada más con líneas moleculares o no nada más con líneas de microbiología. Todas las comunidades bacterianas con las que he trabajado, con las que he tenido la fortuna de trabajar, pues siempre desde diferentes enfoques y me parece que eso es algo que es muy importante resaltar. Me da mucho gusto ver a la nueva generación de biología, de la facultad, pues ojalá que sean un buen cambio para el país y para la universidad. Y, bueno, dividí la charla en dos temas importantes. Uno tiene que ver con estas comunidades microbianas, con la asociación, la importancia de las comunidades desde una perspectiva de promotores de crecimiento del desarrollo de plantas. Y, bueno, la última parte, que es realmente una parte muy pequeña, uno de los retos que les va a tocar resolver a ustedes, ¿no? Que es básicamente, pues, el que ustedes sean capaces de interaccionar con herramientas bioinformáticas, ¿no? Ahora que la secuenciación es muy asequible y, pues, que se vayan mentalizando porque seguramente varios de ustedes van a tener que trabajar con estas herramientas de análisis biológico que están, pues, prácticamente sustentadas en una gran cantidad de análisis de información. Entonces, bueno, espero que no se aburran. Bueno, una de las cuestiones importantes de las características que tenemos como país es, pues, que tenemos una gran cantidad de zonas áridas y semiáridas en nuestro país. Para que se den una idea, cerca de 25 estados de la República Mexicana presentan estas porciones, ¿no? Sobre todo en el norte de la República hay una gran cantidad. Y lo interesante de estas zonas áridas y semiáridas es, pues, claramente la diversidad que existe en ellas, ¿no? La diversidad de carácter biológico. Representan cerca del 54% de nuestro territorio, ¿no? Estas áreas albergan alrededor de 6.000 especies vegetales y durante ya unos años a la fecha se ha vuelto muy importante tratar de entender lo que sucede en estos ecosistemas, por un lado. Y por otro lado, proteger a las especies biológicas que habitan en estos lugares, ¿no? Y una parte importante de estas, pues, tiene que ver con las especies de carácter vegetal. Para que se den una idea, aproximadamente en estas zonas existen cerca de 900 taxones de cactáceas. Desafortunadamente, muchas están en situación de peligro por su constante saqueo y explotación. Afortunadamente, como país, gran parte de esta variedad importante de plantas, pues, son endémicas, ¿no? Contamos como país con un elevado endemismo. Y entonces se vuelve muy importante, pues, intentar conservar todo lo que habita en estas zonas, ¿no? Algunos de estos ejemplos de esta enorme diversidad con la que contamos como país, pues, es la fófora difusa, que esta especie crece en los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí. Las poblaciones, desafortunadamente, de este cactus han sido, tienen una presión muy importante, han sido saqueadas por la belleza de la planta, pero además por algunas cualidades que tienen los alcaloides que están presentes en estas plantas. Entonces, de hecho, esta especie está catalogada como una especie amenazada en la NOM 059, E.C.O.L. 2001. Otra especie, de hecho, esta especie, yo la estuve trabajando en una estancia, y bueno, les voy a presentar algunos resultados de esta especie, es la mamilaria carnea. Esta especie se encuentra principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla. Es muy bonita, tiene estas florecitas, también la conocen como cactus de los chilitos, y la verdad es que es una planta muy, muy, muy bonita. Y bueno, toda esta relación de cactáceas que se vuelve muy importante preservar como parte del país, pues tiene que ver también con la relación que suelen establecer estas plantas con su entorno. Y parte de esta relación, o parte del por qué tal vez estén ustedes sentados aquí, pues tiene que ver con la visión de los procariontes, es decir, cómo es que estas pequeñas células pueden ser capaces de establecer, de condicionar en muchos sentidos la vida en el planeta, y cómo es que gracias a la asociación que se suelen establecer entre estos organismos, se puede llevar a cabo una gran cantidad de funciones en el planeta. En este caso, estas bacterias son bacterias promotoras del crecimiento de las plantas. Una de las consideraciones muy importantes es que hay diferentes tipos de actividades o diferentes tipos de relaciones que se suelen establecer. Por un lado, las bacterias promotoras pueden ser capaces de solubilizar algunos compuestos, compuestos como los fosfatos, el zinc, que es muy importante para la planta. Otra parte importante de estas bacterias promotoras del crecimiento es que pueden fungir como una primera defensa de protección ante otros organismos que son patógenos para la planta. Y esa es otra estrategia que se utiliza de manera muy regular. Otra actividad más que tienen estas bacterias PGPRs o estas bacterias promotoras pues tiene que ver con la fijación de algunos compuestos. El nitrógeno es un compuesto esencial para cualquier ser vivo en el planeta, pero hay muy pocos seres vivos que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. y uno de los pocos organismos que son capaces de llevar a cabo esta fijación son las bacterias. Entonces, estas bacterias le fijan nitrógeno, hay una asimilación de amonio o de nitratos por parte de la planta gracias a la relación que suelen establecer las plantas con su ecosistema. Y bueno, otra más, otra actividad más es esta que está aquí en este extremo y bueno, prácticamente aquí se ha visto y se ha demostrado que hay algunas bacterias que son capaces de sintetizar algunas fitohormonas, gibrelinas, auxinas y citoquininas y bueno, finalmente esto puede estimular el crecimiento de la planta. No todo va en el sentido de la bacteria hacia la planta. La planta también tiene que, para poder mantener una microbiota estable y para poder mantener una microbiota que realmente le pueda representar un beneficio a la planta, pues tiene que establecer o tiene que exudar algunos compuestos principalmente polisacáridos y gracias a estos polisacáridos, pues la planta puede establecer comunidades bacterianas estables y a su vez la planta recibe el beneficio de todas estas partes promotoras del crecimiento de la planta. Bueno, durante todo el trabajo que he hecho y que he desarrollado directamente con la caracterización de comunidades microbianas, pues hay un término que ya tiene muchos años que se utiliza y con el que se trabaja pues de manera regular que son los análisis de carácter metagenómico, ¿no? Es decir, cuando nosotros intentamos hablar de una comunidad pues tendríamos que hablar del conjunto de genomas que componen esta comunidad y en este sentido hacemos referencia a un análisis de carácter metagenómico. Es decir, cuando logramos visualizar una gran cantidad de los genomas que componen un nicho ecológico pues podríamos pensar en un análisis de este tipo. Los análisis metagenómicos como le decía un poco al inicio de la charla pues siempre son complementarios a los análisis microbiológicos, a los análisis genómicos, a los análisis bioquímicos, ¿no? Realmente esta visión polifásica de estos análisis es muy interesante porque nos permite complementar todo lo que vemos en la naturaleza, ¿no? Y bueno, una de las características importantes que tienen estos análisis metagenómicos es que nos permiten hacer o contestar varias preguntas que seguramente varios de ustedes ya se hicieron, se harán y serán parte de su formación científica en la universidad. Una, pues tiene que ver la diversidad, ¿no? Es decir, la metagenómica nos ayuda a describir estructuras de comunidades microbianas, nos ayuda a tener estimadores de diversidad microbiana, qué tan rico, qué tan diverso es un ambiente microbiano, también nos permite establecer relaciones filogenéticas, otra parte importante es que nos permite conocer la dinámica de las comunidades, cómo van cambiando estas comunidades con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, cómo es que existe una adaptación de los componentes de estas comunidades dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Otro más es la búsqueda y caracterización de nuevos organismos, la biogeografía, la ubicación espacial directamente de estas comunidades y bueno, de ahí podemos partir ya hacia la metagenómica funcional, es decir, a la búsqueda de actividades enzimáticas nuevas, que se vuelve muy importante en biotecnología, a la búsqueda de rutas metabólicas nuevas, a la búsqueda de productos nuevos y bueno, también a la metagenómica comparativa, es decir, la secuenciación y comparación de genomas de bacterias, tratar de empezar a establecer relaciones entre especies y funciones, que muchas veces eso cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando hablamos de algo que en muchos sentidos no podemos ver, es decir, cuando hablamos de una comunidad microbiana, pues tendríamos que pensar en que la descripción que hacemos de estas comunidades microbianas en muchos sentidos es de algo que no vemos, sabemos que tiene una función, podemos intuir qué es lo que está haciendo, vemos algunos metabolitos asociados a estas funciones, pero no las vemos y eso es una limitante muy importante cuando intentamos evaluar qué es lo que está haciendo cada uno de los componentes de esta comunidad. Otro es relacionar la función con hábitat, es decir, cuáles son los genes representativos de un hábitat en particular y bueno, finalmente la evolución de genes. Todo esto gracias a este tipo de análisis que son complementarios y eso es muy importante y lo he remarcado ya varias veces porque a veces la gente piensa que con la metagenómica se puede resolver todo y esto es un error muy importante, no podemos perder de vista esa microbiología tradicional de microscopio, de tinción que siempre va a sustentar lo que muchas veces no somos capaces de ver cuando analizamos estas, bajo estas vías metagenómicas. Bueno, como lo dijo la doctora Angélica, en el año 2006 fui muy afortunado porque un proyecto que estuve trabajando en conjunto con el Laboratorio de Ecología Molecular de la UAM Xochimilco recibió dinero para poder hacer investigación de una fundación no mexicana, una fundación española, aunque el banco esté aquí también en México, pero lo interesante de este dinero, de este aporte económico es que pese a que el recurso no era mexicano, la investigación sí tenía que ver con cuestiones mexicanas, es decir, la investigación tenía que ver directamente con la caracterización de comunidades microbianas en cactus de una reserva de la biosfera que a lo mejor conocen o conocerán, que es la reserva de la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán, que está entre el estado de Puebla y de Oaxaca, y lo interesante de esto es que como grupo de investigación siempre nos preguntábamos, había una gran cantidad de reportes de las bacterias que eran capaces de establecer una relación directamente con leguminosas y con otro tipo de plantas, pero había muy poca información de lo que sucedía con las cactáceas, es decir, algunos grupos como el grupo de Baján, principalmente, trabajaban estas líneas de caracterización de comunidades en cactáceas, pero realmente todavía a la fecha muy poco, y imagínense un país megadiverso como México que tiene una gran cantidad de cactáceas, que es el país que más cactáceas tiene en todo el mundo, o mayor diversidad de cactáceas tiene en todo el mundo, pues se vuelve muy relevante intentar cuidar y entender cómo es que estas plantas son capaces de establecer una relación con su entorno. Entonces, bueno, en este año empezamos a trabajar con estos proyectos de cactáceas, y bueno, lo primero que hicimos fue microbiología tradicional, es decir, nos sentamos, nos quemamos las pestañas en el mechero y pues prácticamente lo que empezamos a hacer es a intentar crecer bacterias que estuvieran en asociación con la planta, es decir, bajo una muestra risosférica, es decir, de aquella porción de suelo que tiene una influencia de la planta, intentar aislar algunos grupos bacterianos que podían representarle un beneficio a la planta. Esta tabla que les presento es una tabla de una de las especies, como les decía, trabajamos con varias dentro de esta reserva, pero esta tabla solamente contempla la cactácea mamilaria carnea. Y bueno, lo que encontramos es que, pues sí, había una diversidad interesante de bacterias, pero nos llamó mucho la atención que, pues, este grupo de bacterias estuviera, pues, representado con un número importante, ¿no? Es decir, lo que empezamos a hacer son estudios de caracterización pasando las muestras risosféricas directamente a un medio de cultivo, ¿no? Un medio de cultivo que podíamos usar como un medio para aislar a las bacterias que eran capaces de crecer en estas condiciones de laboratorio. Y después lo que hicimos fue extraer el DNA de estas colonias que estaban en esta caja y secuenciarlo y hacer un análisis filogenético o una relación filogenética de estos grupos bacterianos. Y nos dimos cuenta que había una gran cantidad de Ocrobactrum y algunas otras bacterias que ya tenían reporte de promotores de crecimiento, ya sea por fijación de nitrógeno, por solubilización de fosfatos o por producción de fitohormonas. Bueno, después de eso lo que empezamos a hacer es a trabajar con, ya sabíamos qué era lo que podía crecer en condiciones de laboratorio, todavía no nos metíamos a nivel metagenómico y lo siguiente que queríamos contestar es de estos grupos que habríamos logrado aislar, cuáles eran los grupos que tenían genes que les permitían fijar nitrógeno, ¿no? Es decir, cuáles de estos grupos microbianos podían fijarle nitrógeno a la cactácea y representarle un beneficio de crecimiento importante. Y nos dimos cuenta que, bueno, había varios, ¿no? Por ejemplo, encontramos estas dos secuencias asociadas directamente a Rizobium y, perdón, a Pantoea y a algunas gamma protobacterias y después encontramos esta secuencia que estaba aquí que estaba asociada directamente a esta alfa protobacteria que es una Rizobium huatlense. Para nosotros tenía mucho sentido porque, pues, era una bacteria o es una bacteria que tiene esta capacidad para fijar nitrógeno y, bueno, pues, prácticamente lo que estábamos haciendo era demostrar que también las cactáceas eran capaces de seleccionar de una o de otra manera sus comunidades microbianas para representarle un beneficio a la planta. Bueno, después de esto empezamos a trabajar, seguimos trabajando con este enfoque dependiente de cultivo, es decir, todo esto que están viendo ustedes son diferentes muestras de estas cactáceas en temporadas secas y en temporada de lluvia y, pues, empezamos a ver o hacer unas primeras aproximaciones en cuanto a la abundancia relativa que existía en estas comunidades. Debo decir que, bueno, este trabajo se publicó en el 2012 pero, pues, bueno, parte de este trabajo pues tuvo que ser complementado con estos análisis de carácter metagenómico. Después, lo que hicimos fue, ya que teníamos a estos aislados, hicimos una representación filogenética, ¿no? Es decir, hicimos un análisis filogenético. Este árbol que les presento es un árbol con todas las secuencias que logramos obtener de la parte microbiológica. Ajá, es decir, todos estos números que ustedes ven aquí, bueno, no se ven, tal vez allá atrás no los alcanzan a ver completamente, pero, todos estos números que están aquí y estos rótulos pertenecen a secuencias de organismos que logramos aislar directamente en condiciones de laboratorio, ¿ok? Y bueno, hasta ahí, pues, llevábamos con nuestro enfoque genómico, con nuestro enfoque filogenético, directamente con la parte microbiológica, y bueno, ya las preguntas empezaban a crecer en tono, ¿no? Decíamos, bueno, ya tenemos una primera aproximación, es la aproximación de carácter microbiológico, y ahora lo que queríamos intentar era contestar ya la aproximación de carácter metagenómico. Esta metodología que están viendo ustedes en la presentación es una metodología que cada vez está más en desuso, ¿no? En aquella época era muy famosa y nos permitía publicar una gran cantidad de artículos, en la actualidad es una metodología que sí nos da un análisis de los componentes de la comunidad, pero que ya no es nada más presentar un gel de este tipo. Este es un gel, es una metodología que se llama DGG o electroforesis en gel con un gradiente desnaturalizante y esta metodología lo que nos permite es tener un estimado de estas comunidades microbianas. Cada banda que ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, este es un carril y este carril está lleno de bandas. Cada una de estas bandas representa un componente de estas comunidades bacterianas. Es decir, podríamos empezar a hablar de los cambios que existen entre diferentes muestras o inclusive podríamos empezar a hablar de bacterias que permanecen constantes o casi constantes a lo largo de una gran cantidad de muestras, ¿no? Entonces, este fingerprint o este huella molecular nos permitía en esa época tener un avance muy claro de cómo era la estructura de la comunidad. No sabíamos quién era, ¿no? Si a ustedes les digo cómo se llama esta banda, pues se me van a quedar viendo con cara de pues no tiene nombre y es muy difícil. Y efectivamente, no se sabía o no podíamos saber quién eran a menos que cortáramos esta banda o cada una de estas bandas y las secuenciáramos de manera independiente, ¿no? Bajo ese enfoque podíamos saber quién estaba presente ahí pero pues se pierde un marco de lectura importante. Seguimos avanzando un poco y bueno, después lo que empezábamos a hacer es un arreglo del análisis de las comunidades. Es decir, estos fueron los primeros pasos que empezamos a dar para realizar análisis de informático. Es decir, este primer análisis lo que hace es traducir estos geles o estas imágenes o estos fingerprint de las comunidades bacterianas y empezar a agruparlos, ¿no? Un método de agrupamiento como UPGMA que es un método estadístico en el cual asigna una matriz de distancia 0,1, 0,1 y en función de eso poder analizar y poder condensar qué tan parecidas eran las muestras, ¿no? Fíjense cómo aquí en esta parte superior todas las muestras tienen una R. Eso quiere decir que todas las muestras se condensan en la época de lluvia, ¿no? Y todas las muestras en la parte en el clado inferior pues tienen una D y esas pues eran muestras o perfiles metagenómicos que obtuvimos en una temporada seca dentro de esta reserva de la biosfera. Y finalmente teníamos dos muestras más que son estas que tienen los rótulos de NRD y NRR y son muestras no risosféricas y esto era algo que ya esperábamos con estos análisis. Es decir, sabíamos que al contrastar las muestras de suelo no risosférico íbamos a encontrar diferencias entre los componentes de la comunidad. Y esto es muy interesante porque nos permitía ver este efecto que tienen las cactáceas dentro de su entorno. Es decir, cómo es que una planta es capaz de establecer una relación con los componentes microbianos de su entorno. Y bueno, esto también ya lo publicamos. Ya es un poco viejito pero es una clara perspectiva de los primeros pasos que empezamos a dar en bioinformática. Después de eso empezamos a trabajar con el grupo español. Una parte importante, un avance importante. Este artículo también se publicó en el 2012. No soy primer autor pero también estoy aquí metido en este mole. Pero una de las consideraciones importantes es que este trabajo se empezó en el 2009. Es decir, ya hace ocho años que empezamos a trabajar con cuestiones de secuenciación masiva. La primera plataforma con la que empezamos a trabajar esta aproximación que en un momento les explicaré es la periodosecuenciación 454. Era una plataforma que ya no se usa, también ya pasó en desuso y era una plataforma que desarrolló Roche para poder analizar una gran cantidad de información y obtener perfiles metagenómicos, diversidad alfa, diversidad beta asociado directamente a comunidades microbianas. En esta tabla, Gloria, Gloria Torres, lo que nos intenta presentar es un poco qué sucede cuando se trabajaba con clonas, librerías o genotecas también conocidas en el argot, cuando contrastado con lo que es el poder que podía representar utilizar una metodología como la pirosecuenciación. Vean, en esta primera tenemos dos las mismas muestras de mamilar y carne, pero ahora las tenemos también en una temporada seca, en una temporada de lluvia, pero vean, por ejemplo, el número de secuencias que podíamos trabajar cuando construíamos estas clonas en estos vectores, solamente 47 y 56. Vean la cantidad de información que podíamos obtener cuando trabajábamos con plataformas de secuenciación masiva. En una primera aproximación tuvimos 14.400 secuencias, prácticamente estábamos muy contentos, aunque no sabíamos ni cómo íbamos a analizar tal cantidad de secuencias. Y vean, en la temporada de lluvia teníamos poco más de 12.000 secuencias, ¿no? Es decir, si ustedes contrastan la cantidad de información en análisis, pues esta es prácticamente tres órdenes de magnitud mayor, ¿no? Casi tres órdenes de magnitud mayor, es decir, analizar este volumen de información en esa época ya nos empezó a costar un poco de trabajo. Afortunadamente todo ha sido avanzado y bueno, nos ha permitido establecer varias cosas. Lo demás que ven son índices de diversidad, empezamos a construir diversidad alfa con estas muestras. Era muy claro que los índices para las muestras de pirosecuenciación eran mayores al tener una mayor cantidad de secuencias, es decir, al aumentar el esfuerzo de secuenciación. Y bueno, esto empezó a darnos la pauta para empezar a utilizar estas nuevas tecnologías de secuenciación masiva. Después, gracias a estos enfoques de secuenciación, lo que empezamos a trabajar fue ya asignar grupos taxonómicos de una manera muy clara. Por ejemplo, vean, aquí está el número de secuencias, seguimos teniendo las 14.000 para la temporada seca y 12.000 para la secuencia de lluvia, pero aquí ya lo que empezamos a ver es la asignación taxonómica de estas secuencias. Es decir, aquí ya lo que estamos viendo es, por ejemplo, en el caso de las acidobacterias, pues de estas 14.000 teníamos 3.200, poco más de 3.200 secuencias, eso representaba el 22.8% del total. Cuando empezamos a trabajar esto, pues nos dimos cuenta en el 2009, nos dimos cuenta que pues tenía un poder importante y el poder era prácticamente empezar a describir comunidades a partir de este gran volumen de información. Por otro lado, seguimos trabajando con algunas tecnologías, bueno, con algunas metodologías de carácter dependiente de cultivo. Ya teníamos una gran cantidad de propuestas de bacterias que eran capaces de fijar nitrógeno y ahora el siguiente apartado era buscar bacterias que fueran capaces de solubilizar fosfatos y eso lo hicimos con un medio muy sencillo que es un picoscaya. Este medio permite visualizar, tal vez se alcanza a ver a apreciar un poco mejor en esta colonia que está creciendo aquí, hay una solubilización de fosfatos. El medio que utilizamos, el picoscaya, tiene un medio, tiene un fosfato de calcio que es no soluble y solamente cuando esta bacteria empieza a agregar algunos ácidos orgánicos este fosfato se solubiliza y entonces también empezamos a trabajar con esta parte de bacterias que eran capaces de solubilizar fosfatos. Después ya teníamos información de estas bacterias y ahora lo que queríamos hacer era aplicar ya algunas de estas bacterias a las plantas. Es decir, logramos hacer una caracterización de estas comunidades, logramos proponer algunos grupos promotores del crecimiento de estas cactáceas y ahora lo siguiente que queríamos probar era si realmente estas bacterias le iban a representar un beneficio a la planta o no. Y empezamos a trabajar con esta, esta es una planta de la variedad de la especie estenoceros estelatus, que es otra de las cactáceas con la que también trabajamos en la zona y este trabajo fue bastante difícil, ¿no? Las cactáceas como plantas tardan mucho tiempo en crecer, tuvimos que encadenar a varios alumnos maestría para poder llevar a cabo este trabajo, pero bueno, finalmente lo que logramos encontrar con la inoculación de esto es que realmente había algunos promotores del crecimiento, tal vez no se alcanza a ver, pero estas dos plantas que tienen la F1 y esta planta que tiene la F10 vieron beneficiada con respecto a la planta control, es decir, hubo un aumento en la talla, hubo un aumento en el peso y sobre todo lo que encontramos con estas bacterias promotoras es que hubo un aumento en la supervivencia de estas plantas, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros porque nos permitió proponer grupos bacterianos específicos para poderlos proponer como promotores del crecimiento. Bueno, esta fue como la parte con la que empecé a trabajar en mi doctorado y en algunas estancias que hice en España y bueno, la siguiente generación fue de, es un estudiante que está por terminar su maestría en ciencias agropecuarias en la web Suchmilco y bueno, lo que vemos aquí él tiene una pregunta muy interesante y su pregunta tenía que ver con la caracterización de otras comunidades de cactáceas, las comunidades bacterianas de otras cactáceas en una cactácea que se llama Neuxvamia polilofa que crece en el estado de Querétaro, es endémica de este lugar, tiene un alto valor ecológico y bueno, lo que empezamos a estudiar ya eran las comunidades de esta planta pero esto ya lo hicimos totalmente o una gran parte lo hicimos ya con secuenciación de nueva generación. Una de las preguntas más interesantes de Daniel era intentar contestar por qué a los invernaderos les costaba tanto trabajo lograr tener un trasplante exitoso de cactáceas en la zona, es decir, las plantas, los cactus crecen muy lento pero algunos invernaderos han implementado algunas metodologías que les permiten tener una gran cantidad de plantas al año pero cuando esta planta que crece en condiciones de invernadero la trasladan al suelo o al lugar en el que se va a quedar les cuesta mucho trabajo que esta planta se adapte y que logre crecer de manera exitosa. Entonces, una de las preguntas más interesantes de este trabajo era intentar ver qué pasaba con las comunidades microbianas en invernadero y ver si existían diferencias entre estas comunidades y las comunidades de manera natural es decir, con la misma planta con la misma especie de cactácea averiguar si existían diferencias en estos promotores de crecimiento o simplemente en la diversidad de las bacterias asociadas a esta planta. Trabajamos tres tamaños de planta unas plantas muy pequeñas unas plantas medianas unas plantas altas de la misma especie y las contrastamos con lo que sucedía en invernadero. Lo que empezamos a ver es que bueno Daniel también hizo una parte de trabajo microbiológico empezamos a ver algunos grupos que coincidían con mi trabajo de doctorado empezamos a encontrar algunas pseudomonas algunas esternotrofomonas este risobium también nos llamó mucho la atención inclusive algunas actinobacterias como artrobacter que ya tenía reporte de ser un promotor o un estimulador de crecimiento para algunos encinos con nuestros colaboradores de España seguimos trabajando y bueno ya lo que empezó a hacer Daniel fue a trabajar directamente con la secuenciación masiva el número de cantidad la cantidad de secuencias con las que empezó a trabajar era aproximadamente 20 mil secuencias para cada muestra y vean lo que vemos en estas curvas de rarefacción pues es un esfuerzo de secuenciación es decir lo que estamos intentando analizar estas comunidades microbianas desde una perspectiva de si la cantidad de secuencias que estamos analizando por muestra es suficiente para describir el ecosistema o no en este caso déjenme ver si lo tengo aquí bueno creo que no lo tengo pero en este caso lo que encontramos es que estas curvas de rarefacción más o menos tenían una cobertura de entre el 80 y 90% del total de los componentes de la comunidad es decir con estas curvas lo que nos dimos cuenta era que estábamos logrando visualizar alrededor del 80% de los componentes totales de la comunidad y esto pues fue muy importante para nosotros porque teníamos un valor que nos permitía hacer referencia clara de lo que estaba sucediendo en estas comunidades microbianas después lo que hicimos fue un análisis que consideró diferentes variables es decir un análisis por zonas un análisis por tamaños y lo que empezamos a ver es que había grupos muy constantes por ejemplo estos tres círculos en azul representan las bacterias que son las comunidades bacterianas que son del jardín botánico las JB los cuadrados en naranja son las bacterias que o las comunidades que están en las plantas juveniles y las los triángulos en verde son las bacterias que estaban en las plantas más altas entonces lo que empezamos a ver es que había una clara diferencia entre las comunidades bacterianas que estaban asociadas directamente a las muestras de carácter de invernadero con respecto al resto de las muestras que tenían un origen propio de la reserva de Querétaro después lo que empezamos a trabajar fue ya un análisis directamente de abundancia relativa pero este análisis de abundancia relativa ya con secuenciación masiva es decir ya con todas las secuencias metagenómicas del marcador molecular que utilizamos en este caso utilizamos un ribosomal que es el 16S que es muy común seguramente lo van a ver hasta por abajo de la charola en la que comen y empezamos a trabajar estas comunidades lo que nos empezamos a dar cuenta era que estas hay una clara condición hay diferencias muy puntuales entre las comunidades por ejemplo estas tres muestras de aquí abajo son muestras de invernadero y lo que empezamos a ver era como había algunos cambios por ejemplo a nivel de estas flavobacterias que son estas barras en gris había cambios también por ejemplo en algunas esfingomonadales que es esta barra naranja y después empezamos a encontrar cambios muy puntuales a nivel de estas barras grises que están aquí que son algunas barras de de algunos actinomisetos que están presentes en las muestras entonces ahí empezamos a ver como es que el poder de esta secuenciación nos ayudaba a caracterizar todos los componentes si ustedes comparan lo que veíamos en el DGG lo que veíamos en estos geles o en estas huellas moleculares con respecto a lo que vemos aquí este análisis es un tanto más potente es decir aquí ya no estamos viendo una banda nada más como ausencia o presencia de un grupo taxonómico en particular aquí ya lo que estamos viendo es prácticamente ya tenemos un nombre y ya sabemos cómo se da el cambio entre cuáles son los cambios importantes entre comunidades de carácter de jardín botánico y las comunidades que están asociadas directamente a cactáceas y bueno finalmente en esta última parte de la charla pues me parece que es importante visualizar algunas cosas para poder llegar a estas analizar estas comunidades bajo estas perspectivas bioinformáticas hemos tenido que pues desarrollar o superar algunos retos de carácter bioinformático para poder analizarlas ¿no? uno de los retos importantes es y sobre todo que nos ha tocado como grupo investigaciones nos ha sido muy difícil a veces juzgar la calidad de estos programas que se utilizan para analizar las secuencias otras veces el reto radica en simplemente la instalación y la posibilidad de poder analizar de manera confiable este volumen de información puede ser algo tan complejo que en algunos casos hemos tenido que construir redes de análisis de este tipo ¿no? es decir pues es un diagrama de dependencia en donde prácticamente un resultado depende del otro un análisis bioinformático depende de otro grupo de análisis bioinformáticos y bueno pues esto nos ha llevado a pues realmente a desarrollar nuestras habilidades de bioinformática durante muchos años la secuenciación gracias a Sanker ¿no? cuando se empezó a trabajar en el 77 pues nos ha permitido empezar a desarrollar esas habilidades de ser capaces de establecer qué es lo que nos está diciendo una secuencia nucleotídica acerca de una especie los procariontes no son la excepción y gracias a estas metodologías es que hemos empezado a entender ya desde hace muchos años cómo se llaman qué están haciendo y fundamentalmente lo más difícil para nosotros es tratar de establecer las relaciones que pueden existir entre estos componentes de una comunidad bacteriana o una comunidad microbiana en general les decía a partir del 77 se empezó a desarrollar nosotros empezamos a utilizar el 454 en el 2009 es decir cuatro años después de que salió a la venta y bueno en la actualidad ha crecido de manera exponencial el número de plataformas que se pueden utilizar para este tipo de análisis o para la simplemente la secuenciación de nueva generación a ustedes pues prácticamente les ha tocado una formación en donde seguramente se van a enfrentar de una u otra manera al trabajo molecular y este trabajo molecular casi les puedo garantizar que en muchos casos va a tener que ver con una plataforma de secuenciación masiva ¿cómo funcionan estas plataformas de secuenciación masiva? se puede tener DNA genómico o metagenómico y dependiendo de la plataforma que se utilice para secuenciar pues es la química que se utiliza tenemos desde la primera etapa que es la fragmentación del material genómico o metagenómico después tenemos el etiquetado ¿no? de este material genómico y después tenemos la amplificación de este material etiquetado normalmente lo que se hace es dependiendo de la plataforma se puede hacer una PCR en emulsión en una fase semisólida o se puede inclusive hacer una amplificación del material genético directamente en una fase sólida es decir en un soporte sólido y bajo este esquema se puede analizar una gran cantidad de información o se puede obtener una gran cantidad de información hemos desarrollado una guía muy práctica para poder intentar analizar toda esta información de carácter de secuencia y bueno lo que normalmente hacemos es seleccionar una plataforma de secuenciación revisar la calidad de las secuencias que se obtienen mediante estas plataformas de secuenciación después alinear estas secuencias es decir contrastar estas secuencias contra una base de datos gracias a este contraste con una base de datos lo siguiente que podemos hacer es un filtrado de las secuencias una clasificación un filtrado de las secuencias y una visualización y bueno ya existen una gran cantidad de programas que se pueden utilizar yo creo que a varios de ustedes les gustan los videojuegos y a varios de ustedes tal vez les gusta desarrollar estos programas o simplemente utilizar programas bueno pues en informática es yo creo que ustedes tendrían más habilidades para poder utilizar estos programas que muchos de mi generación les digo hay una gran cantidad ya ya prácticamente con esto voy a terminar ¿dónde vamos a detener el análisis de estas secuencias? bueno pues se pueden ensamblar todos estos análisis obtener información de estas comunidades se pueden anotar genomas completos es decir ya estamos en la época nosotros mandamos a secuenciar a Canadá y un genoma bacteriano nos cuesta cerrar o bueno obtener todo el genoma bacteriano nos cuesta 300 dólares canadienses entonces realmente cada vez es mucho más barato cada vez es mucho más accesible utilizar estas plataformas de secuenciación masiva seguramente la UNAM tiene me parece que dos o tres secuenciadores con estas características el Politécnico también la UAM tiene uno es decir se están haciendo muy accesibles de estas tecnologías cuál es ahora el cuello de botella de estas metodologías inclusive se pueden hacer esta parte que es el Metapop Genomics que es a partir de secuencias metagenómicas empezar a hacer cierres de genomas y eso lo he estado trabajando últimamente con mis colegas de España y hemos estado trabajando un poco esta parte pero ¿dónde está la dificultad de todo esto? pues siempre si no hay un análisis informático adecuado aunque se cuente con las tecnologías de secuenciación masiva no va a haber una publicación si no hay una publicación bueno pues siempre nuestros jefes nos van a decir que estamos desperdiciando recursos y bueno pues no queremos eso vean esto es un esquema muy claro de lo que está pasando en la actualidad antes de la secuenciación masiva lo más difícil era esta barra nos consumía mucho tiempo ¿no? y esta barra morada es la barra de secuenciación ¿no? ahí invertíamos mucho tiempo en el 2010 ya esta barra se ve reducido y ahora lo que nos costaba un poco de trabajo vean son los análisis que se les hacen a estas secuencias lo que va a suceder en el futuro es que la secuenciación va a ser muy barata ¿no? ya lo estamos viendo y ahora lo difícil va a ser el diseño experimental ¿no? es decir la pregunta que nos estamos haciendo y que intentamos contestar y finalmente pues la otra parte que también nos va a llevar mucho tiempo que nos va a consumir una gran cantidad de recursos es el análisis de este volumen de información todo avanzado ¿no? ya se inclusive ya hay compañías como Nanopore Oxford que es una compañía que ha desarrollado ya secuenciadores que puedes conectar directamente a tu laptop ¿no? es decir metes una muestra en este aparato y pues prácticamente puedes discernir en una secuencia muy similar a lo que haría Sanger quien está presente en la muestra los invito ¿no? creo que es un buen reto el que nos toca como generación ¿no? tal vez a ustedes ustedes tienen más habilidades que yo en informática ¿no? o por lo menos en redes sociales pero créanme creo que ahorita el reto en muchas de las preguntas que nos hacemos en biología tienen que ver con el ser capaces de tener herramientas informáticas que nos permitan entender cómo es que una comunidad de procarientes puede establecer relaciones entre sí y bueno pues les doy las gracias ojalá que no se hayan dormido demasiado yo estoy en el laboratorio de biotecnología ambiental en la UAM Lerma colaboro con ecología molecular en la UAM Xochimilco también con el grupo del doctor Francisco Martínez Abarca también colaboro con el laboratorio de microbiología del Instituto Politécnico Nacional y bueno pues les agradezco su atención gracias muchas gracias chicos hay unas preguntas tenemos un par de minutos para preguntas si había mencionado que usted había proporcionado algunos productos de informática ¿no? 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 ¿cómo es ¿cómo uno puede alcanzar la necesidad seguramente que no está aplicado? pues no la verdad es que todos los cursos que he dado no los he cobrado este me ha tocado en muchos sentidos aprender gracias a muchas de las personas que están en estos grupos de investigación y creo que la ciencia en México va a avanzar así normalmente y lo comentaba con la doctora Angélica hace un momento pues lo único que necesito es una invitación que ustedes quieran que les dé algún curso de bioinformática desde algo muy sencillo como el análisis de una secuencia ribosomal hasta algo ya muy complejo como el análisis de secuencias de carácter metagenómico y pues realmente no hay no hay más ¿no? es decir lo único que les pido es una solicitud para que mi jefe de la UAM me deje venir y este encantado de tratar de enseñarles un poco lo que la ecología microbiana me ha enseñado a golpes ¿no? ¿alguien más? ¿te has encontrado con algún fenómeno o patrón de secuencias en donde tú hayas encontrado algo en común que no se haya visto solamente de genes sino de una secuencia en particular? sí lo comentaba un poco también con la doctora Angélica no todo mi trabajo tiene que ver con caracterización de promotores de crecimiento de plantas parte de mi trabajo también lo he desarrollado con caracterización de bacterias extremófilas y en una isla en un cráter hipersalino en un también un cráter alcalino he encontrado algunas de manera muy importante algunos grupos extremófilos algunas alobacterias alomonas pero le comentaba a la doctora que una de las características que he visto en este tipo de ecosistemas es encontrar muchas cienobacterias ¿no? la dificultad de la cienobacteria es intentar crecerla en condiciones de laboratorio es muy difícil son bastante exigentes y gracias a estas plataformas de secuenciación masiva he encontrado una gran cantidad de estas bacterias y bueno pues ahora toca intentar gracias a esta información informática intentar ver qué requerimientos nutrimentales necesitan estas bacterias para intentarlas crecer en el laboratorio pero ese es uno de los enfoques que me ha permitido visualizar de una manera muy clara esto y otro otra cuestión que también recuerdo mucho es en España durante mucho tiempo ha habido problemas de legionelosis causada por una bacteria legionela y gracias también a estas plataformas de secuenciación hemos detectado en colaboración con otros grupos de la Universidad de Granada hemos detectado a esta legionela presente en algunas muestras de polvo y esto es muy interesante porque pues todo pareciera que solamente esta legionela era capaz de crecer en ductos de aire acondicionado pero la hemos encontrado también en polvo entonces eso es lo que de lo que más me acuerdo en este momento ¿Alguien más? Bueno Sí Me parece que no estoy muy seguro pero me imagino que la razón por la que ha trabajado en Meden las secuencias como no como específicamente como las especies que por ejemplo si no mal recuerdo para la clasificación de organismos pacagentes es muy difícil reconocerlo porque es necesario que primero se le ha reclutado y eso como ha sido problemático en cuanto a la publicación de sus resultados Bueno es una pregunta muy interesante porque sí efectivamente hay un artículo de Roselo Mora y Amán en el 2001 que habla de les recomiendo a todos si no lo han leído se llama el concepto de especie en procariontes es muy interesante este artículo porque nos da un poco la pauta a seguir para poder intentar definir una especie utilizando un fragmento tan pequeño como un ribosomal efectivamente todo el trabajo que vieron de reconstrucción filogenética utilizando ribosomales nos da solamente una aproximación de quien está ahí no podemos hablar de especie o yo no me atrevería a hablar de especie hasta no tener al organismo cultivado o tener el genoma completo cerrado es decir en algunos casos el análisis bioinformático o el análisis de secuenciación masiva puede ser tan potente que a partir de una muestra ambiental llámese una semilla la diversidad bacteriana asociada a una semilla de alguna planta hemos visto que se puede cerrar un genoma completo pero solamente trabajando con los ribosomales es muy difícil llegar hasta una asignación de especie por eso creo que es importante que ustedes visualicen que los análisis de carácter molecular no pueden ir solos o no pueden ir sin la microbiología tradicional es decir para poder llegar y tener un análisis mucho más completo es importante intentar crecer al organismo en condiciones de laboratorio bueno pues agradecemos la participación y vamos por la de el componente por un aplauso para lo que está dando la siguiente presentación